El verano de 2024 es la estación ideal para renovar tu estilo. El castaño caramelo se impone como tendencia, ofreciendo un cambio sutil que realza la calidez de la piel morena con destellos dorados, perfecto para un look luminoso y natural. Además, es fácil de mantener y combina con cualquier peinado. El bronde, ese punto intermedio entre castaño y rubio, gana terreno este verano. Aporta profundidad y un brillo multidimensional al cabello, ideal para quienes desean un cambio destacado, sin alejarse de su tono natural. Este tono crea un efecto que añade luminosidad y versatilidad a cualquier estilo. Para las audaces, el rojo cobrizo es la elección que define la temporada. Un color vibrante que resalta en la piel morena promete un contraste moderno y llamativo, añadiendo audacia y sofisticación a tu imagen. Este tono también aporta calidez, transformando por completo tu look. Los tonos de rubio miel y dorado capturan la esencia del verano, complementando la piel morena con un brillo natural. Aunque requieren mantenimiento, estos colores son la promesa de un look radiante bajo el sol. Se ven increíblemente bien con peinados sueltos y texturizados. El chocolate frío, con sus matices oscuros y sofisticados, se presenta como una opción elegante para este verano. Un tinte que se fusiona con la piel morena y ofrece un estilo refinado sin exigir un cuidado constante. Es ideal para quienes buscan una apariencia sofisticada y moderna. El negro azabache, un clásico atemporal, regresa para ofrecer profundidad y una elegancia dramática. Este tono profundo y brillante es sinónimo de sofisticación, ideal para quienes buscan un estilo con impacto. Realza la piel morena y crea un look tradicional con un toque de elegancia.